Hoy, como portavoz del Grupo Municipal Socialista, voy a dar cuenta de los acuerdos que se han tomado esta semana en la Junta Local de Gobierno. En el área de deporte hemos autorizado a Escudería Sur a organizar el slalom de Arcos de la Frontera el día 3 de julio en el recinto ferial de Arcos de la Frontera y la jornada se llevará a cabo desde la una hasta las diez de la noche. También desde la Delegación de Deportes se ha autorizado al Club Piragüismo Arco a organizar el Campeonato de Liga Nacional de Kayak Polo de Segunda División Senior los días 10 y 11 de julio del 2011. Uy, perdona, del 2021. Se va a desarrollar esta actuación en el embalse de Arcos dentro de lo que es el Club Municipal de Deportes Náuticos y el horario va a ser el sábado de ocho y media a seis de la tarde y el domingo de ocho y media a dos de la tarde. En cuanto al área de fiesta se ha autorizado al Club Deportivo Cultural Ecuestre El Parón al concurso, a celebrar el concurso de doma vaquera para aficionados. Se va a llevar a cabo también en el recinto ferial, esta vez se va a hacer junto al antiguo parque de bomberos y el evento va a tener lugar el día 28 de agosto de ocho de la tarde hasta la hora límite que se tiene establecido para ello. Desde la Delegación de Urbanismo se han aprobado proyectos de actuación para la dotación de energía eléctrica en finca Casina, cuyo promotor es Manuel García Illón, una inversión que se va a hacer de 24.500 euros aproximadamente. Se ha aprobado también una licencia de obra mayor para la empresa RC Bahía SL, que es una adaptación de un local destinado a oficina y almacén, con una inversión de unos 18.500 euros. Y se ha aprobado también el inicio de dos obras de viviendas unifamiliares. En materia de hacienda hemos aprobado, pues, aparte de los gastos que semanalmente traemos a la Junta de Gobierno para su aprobación, hemos aprobado también los distintos contratos menores, como es el de la contratación de actuaciones flamenca dentro de la actividad Noches de Palacio, la adquisición de archivadores de cajones metálicos, servicios funerarios de beneficencia, alquiler de vehículo con cesta para elevación de personas, conferencia de Ángelo Nestores Ferrante dentro del Festival Algarabía, conferencia de Antonio Manuel Rodríguez Ramos dentro también del Festival Algarabía y reserva hotelera para el conferenciante del Festival Algarabía, María Jesús Ruiz. Dentro de este mismo festival, una actuación musical de Danubia Gómez y Javier Salmerón. Y ya por último, la reparación de maquinaria hidrolimpiadora del Centro Municipal de Deportes Náuticos. Estos son contratos menores que traemos semanalmente a la Junta de Gobierno, porque son contratos que normalmente pedimos tres ofertas mínimas a distintos empresarios y siempre rige la oferta más económica a la hora de otorgar el contrato. A nivel de contratación de licitación, hemos aprobado el expediente aprobación del gasto, apertura del procedimiento de adjudicación y nombramiento de miembros de la unidad técnica de valoración del expediente suministro de material para exposiciones de fotografía del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Esto es para la Delegación de Cultura, para poder tener el material necesario para hacer las distintas exposiciones que se van a seguir haciendo en cuanto a material fotográfico. También hemos aprobado el gasto, la apertura del procedimiento de adjudicación y nombramiento de miembros de la unidad técnica de valoración del expediente de suministro de plantas de temporada y macetas para la ciudad de Arcos de la Frontera. Como sabéis, normalmente en primavera y verano solemos adornar nuestras calles con plantas nuevas, solemos renovar el tema de los maceteros y esto se hace siempre con una licitación anual que, en este caso, se ha aprobado en esta última Junta de Gobierno. También hemos aprobado el gasto, la apertura de procedimiento de adjudicación y nombramiento de miembros de la unidad técnica de valoración del expediente de suministro de material para la reparación de parques, jardines y senderos, así como para la contratación del servicio de reparación de suelos de caucho continuo en Arcos de la Frontera. Con este expediente lo que se pretende ahora es, pues, todos aquellos suelos de caucho de los parques infantiles y que están muy deteriorados por el uso, pues, se les va a renovar, así como el tema de todos los materiales que nos hacen falta para señalizar y para mantener, pues, los senderos por nuestra población y que la gente pueda seguir, los turistas y tanto la gente de Arcos, pues, podamos seguir haciendo rutas de senderismo por ellas. También hemos aprobado el gasto, apertura de procedimiento de adjudicación y nombramiento de los miembros de unidad técnica de valoración del expediente de servicio de legalización de instalaciones eventuales del departamento de infraestructura. Esto es para poder legalizar los distintos departamentos o distintos habitáculos que tenemos dentro del departamento de infraestructura y que tenemos que ir legalizando, pues, bueno, tanto las instalaciones eléctricas como de gas o cualquier tipo de legalización que nos pidan por ley. Bien, hemos llevado la propuesta de iniciación del expediente de contratación de obra de adecuación del solar para aparcamiento de residentes del conjunto histórico de Arcos de la Frontera en calle Caños Verde, esquina calle Arenilla. En esta Junta de Gobierno tanto hemos aprobado la iniciación del expediente como la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares de este expediente. Con lo cual, pues, bueno, ya hemos dado el inicio para poder adecuar esos terrenos de Caños Verde para que sean los próximos aparcamientos, uno de los aparcamientos que vamos a poner a disposición de los vecinos del casco antiguo en toda esta remodelación de aparcamiento que vamos a tener próximamente. Y también hemos aprobado la propuesta de cancelación de expediente de contratación de la concesión de servicios del bar de la piscina municipal de Arcos de la Frontera. Habíamos iniciado un expediente de contratación. Resulta que al final la persona que está dentro, el empresario que está dentro, tenía posibilidad de prórroga y ha decidido prorrogar su contrato, con lo cual hemos anulado ese inicio de expediente y se le va a prorrogar durante el tiempo que legalmente está establecido el servicio de bar y cafetería a este señor. Por último, hemos aprobado desde la delegación de personal, se ha dado cuenta del acta de aprobación del plan de seguridad y salud para la adecuación a la normativa de las instalaciones de la carpintería de Arcos de la Frontera. Sabe también todos los vecinos y vecinas de Arcos que la carpintería del ayuntamiento estaba situada en el local bajo del edificio Emprendedores. Se alquiló una nave en el polígono El Peral, donde hemos situado los servicios de carpintería. Y ahora lo que se ha hecho ha sido adecuarlo a la legalidad y aprobar todo lo que es el tema del plan de seguridad y salud de dichas maquinarias, para que los operarios municipales que estén trabajando con este tipo de herramientas y dentro de la carpintería del ayuntamiento, pues que tengan todas sus normativas adecuadas al perfecto uso de esas maquinarias y herramientas y evitar todo tipo de accidentes. Estos son los acuerdos que se han tomado en la última Junta de Gobierno local. Como veis, desde todas las delegaciones se está trabajando en, sobre todo, cumplir con la ley y con la legislación vigente. Y en ese sentido, pues bueno, como toda la semana, pues damos traslado a los ciudadanos, a los vecinos y vecinas de Arcos, para que sepan qué tipo de gestiones son los que se están llevando por parte del equipo de Gobierno. Muchas gracias a todos.